Ahora, quiero hacer pasar a Jorge, por favor, público, que la pareja de Laura, que se tiene que enterar de muchas cosas, y yo sí voy a ir de chismos, la verdad, sí voy a ir de chismos. Adelante. Botanas, Botanas, no estoy de acuerdo en que mi mujer se quiera quitar la vida, pero tengo que respetar su decisión, aunque eso me duele en el alma. Lo que no me parece es que su hija, pues, la verdad, la maltrata, la agrede. Y no me parece porque, pues, ella luchó mucho por su hija, y ahora que la tiene a su lado, pues, ella la trata mal. O sea, que sí sabes que la trata mal, Jorge, bienvenido. Pues, sí, la verdad, sí, Rosario. Sí sabes. Sí. Ella cree que no, y yo iba a venir de chismosa contigo. La verdad, sí sé que la trata mal. Bueno, contigo, si soy de chismosa, la trata mal. De lo que yo me acabo de enterar es de que, pues, la golpea. Díjese cómo me vengo a enterar de eso. Y la humilla mucho. ¿Y eso no está bien? ¿Por qué? Porque a una madre se le debe de cuidar, se le debe de dar amor, no se le debe maltratar. ¿Y crees que es una madre el que no se haya abandonado, el que haya agarrado? No, mucho menos eso. Tienes que guardar un respeto. Es que ella no te abandonó, hija. Bueno, es que ustedes no tienen ni por qué meterse. No, tú no tienes que hacer eso porque lo haces. A ver, se me tiene que guardar un respeto. Ana, recuerda que tienes que tener modales y principios. Ana, fíjate aquí en lo que te está diciendo, ¿eh? Sí tienen por qué meterse. Te voy a decir por qué. Vives en su casa. Vivo en la casa de mi mamá porque el terreno de la propiedad está en su nombre. Pero no va a ser tuya. Si tu mamá no quiere, no va a ser tuya. Está bien, pero a final de cuentas ahorita es su casa y hasta que ella deje de estar, si es que así lo decide, porque es su decisión, yo no puedo decirle, oye, mamá, ¿sabes qué? Si muere, ¿tú no? No, sí se lo has dicho. A final de cuentas, ella si lo quiere hacer, lo va a hacer. No me va a pedir permiso. A mí no le va a pedir permiso. Tú se lo has dicho. ¿Tú sabes por qué lo quiero hacer? Por las veces que me lo has gritado. Por las veces que me has dicho que no te sirvo para nada. ¿Y por qué has ido? Tú igual te buscas el que cuando nos peleamos, ¿por qué? Porque agarras y siempre me estás reprochando, siempre me estás diciendo. Hija, reprocharte es decirte, lava tu ropa. Tiene tu cama. ¿No haces nada? No. ¿Y en dónde es quién va a cuidar a tu hijo? Ella dice que tiene un embarazo de alto riesgo cuando no es verdad. No es verdad. A ver, déjame hablar con ella. A ver, Ana, embarazo de alto riesgo y la tira de la silla. Pues ahí pierdes al bebé. Es una exagerada. ¿Perdón? Es una exagerada. ¿No la tiras de la silla? Solamente fue una vez y fue porque la quise ayudar a subir un escalón y no pude. Le poncha las llantas. Bueno, le ponchabas, ya no vas a poder. Yo no le ponché la llanta. No. No. ¿Y qué hiciste? No hice nada, simplemente agarré. O sea, eres cobarde encima. Te estoy preguntando y ni siquiera puedes reconocer lo que hiciste. Tú tampoco tuviste el valor para muchas cosas. ¿Le pateas o le pateabas? Para dejarte de la persona que es puesta. Laura, por favor. Laura, dame chance, por favor. Tú no te metas. Te pregunto. ¿Por qué no me tengo que meter? ¿Le pateabas esta parte de aquí? Porque la tenía bien abollada la silla. ¿Quieres que te la traiga? Obviamente fue en una ocasión y fue porque estaba molesta. Mira, una vez la tiraste, una vez la pateaste, una vez la ofendiste. Ya son suficientes delitos, ¿no te parece, Ana? ¿Es lo que le vas a enseñar a tus hijos? Te tengo una noticia. Si no quieres resolver esta situación por la buena, vas a ir a dar a prisión. Y no va a ser necesario que tu mamá denuncie. Lo vamos a hacer nosotros. ¿Ok? No va a ser necesario que andes buscando clínica porque ese bebé puede nacer en la cárcel. ¿Y te van a dejar estar con él un periodo de tres años, más o menos? Correcto. Hasta que entonces el niño vaya a dar a un orfanatorio. ¿Entonces ha estado ahí? Sí. ¿O con algún familiar? Por favor, escucha, que te conviene. Escucha. Sí, el tiempo que tienen los menores de edad mientras están en la cárcel es un momento terrible puesto que las celdas no son individuales, tienen que compartir con varias mamás y ahí vienen varios niños. Y estos niños ya crecen con varios problemas, que es algo que se está evitando que ya no haya tantos niños en las cárceles de madres embarazadas que van a dar a prisión. Es terrible la inconsciencia puesto que vamos a tener otro niño nuevo, hijo de cárcel, así les dicen. Imagínate nada más. Entonces, si es lo que busca ella, habría que ir viendo a través de la familia que desde que nazca separarlo de la patria potestad y guardia de custodia que pudiera tener si es su intención pasar el demás tiempo en su cárcel toda vez que continúa cometiendo delitos. Claro. Ahora, ¿sabes a brazos de quién iría a dar tu bebé? De la mujer de la que estás renegando porque es la primera en la que pensarían, tu mamá. ¿Un buen motivo para vivir? Bastante. ¿Por ejemplo? ¿No? Sí. Yo no sé cuántos nietos tengas, ni cuántos nietos tengas, pero... ¿Cómo ves, Ana? No. ¿No qué? Yo no voy a ir a parar a la cárcel por algo que... Solamente fue un error, fue una vez. Y sí, siempre tenemos discusiones, pero... ¿Quiénes no tienen discusiones? Ana, de ese tipo no hay discusiones. Jamás yo no recuerdo haber ofendido a mi mamá bajo ninguna circunstancia, mucho menos con algún insulto. Bueno, ni voltearla a ver distinto, al contrario. ¿Qué más consienta, Ana? Al contrario. Ustedes no se metan, ¿tú qué te metes? Y tienes que cuidarla, ella ya está más frágil. Oye, ¿no tienes algún discurso? Ya no es lo mismo que tú, no es lo mismo que nosotros como jóvenes. ¿Cuál es tu escolaridad? Secundaria. ¿Y no piensa seguir adelante estudiando ni nada? Sí, de hecho, ahorita estaba viendo para regresar a la preparatoria, porque en cuanto nazca mi bebé, yo estoy pensando en meterme a un lugar a trabajar, pero me están pidiendo la preparatoria. Yo ahorita estoy ya en el proceso, estaba llevando mis documentaciones para empezar. Ay, tú cállate, ¿y tú qué haces, mucho? Yo tengo que trabajar, tengo que parar temprano para poder llevar un poco de alimento a la casa. ¿De verdad haces mucho? ¿No es cuando te vas con tus amigos? ¿O te llevas a tus alimento? A ver, tu hermano se va a las 5 de la mañana y llega 8 o 9 de la noche. ¿Y cuando llega luego traía sus amigotes? ¿A cuáles? ¿Y luego se están tomando ahí o están fumando? Él no toma. ¿Te pidan para...? No. Jorge tampoco toma. Al contrario, te lleva comida, misma que tú tiras. Porque yo no le voy a aceptar nada a él. ¿Y a nadie? Llevo y me la paso al costado nada más. Es que yo no te entiendo. Claro, supuestamente, sí, claro. Ana, cuando realmente se es tan orgulloso y soberbio, pues sale uno adelante solo. ¿Qué estás haciendo ahí? Si tanto estás rechazando, ¿para qué fregados estás viviendo con una señora que no soporta? En la casa. Tengo una sorpresa para ti. No le pertenecen ni le corresponden ni tienen ningún derecho sobre la casa. No, mientras tú no se lo des. No, no se lo voy a dar. No se lo des. Ha cometido demasiados delitos en tu contra. Mujer, tampoco. A ver, mujer. Llegó el momento de ponerse las faldas bien puestecitas. Llegó el momento de empoderarse, Laura, y de luchar por tu vida y ver el lado lindo que sí tiene la vida para ti. Aunque lo veas muy oscuro, claro que lo tiene. Pero no te dejes contagiar por energías que no te corresponden. Pero ella no me quiere, bebé. Ay, Dios. Es que si ella no te quiere, ¿nosotros qué, no estamos? A ver, ¿quién es el amor de nosotros dos? Laura, Laura, escucha. ¿Qué más amor quieres? Cambia el ella no me quiere por el ella está equivocada. Uno, dos. Él no te quiere. Te adora. Es tu hijo. Ese fuerte. Y además, también... No te dejes caer. Tu marido también te quiere. Aquí estoy yo para apoyarte. Vamos a hacer un cambio. Ponemos a los dos señores a los costados, por favor, de Laura. A mí no me imputó hacer lo que hice. Y te digo algo, Ana, lo volvería a hacer si yo te volviera a ver en el mismo peligro. Y así como me has gritado que soy una coja, que ojalá y me muera, que soy una inútil, que no sirvo para nada, te he demostrado que sí, que sí sirvo. Porque así como estoy, me salgo a vender. Híjole, cuando escucho testimonios así o cuando conozco personas como tú, Ana, de verdad que me pongo a pensar, Dios mío, en verdad, como dicen por ahí, Dios mío, perdónala. Realmente no sabes lo que estás haciendo. No sabes cómo la vida te va a demostrar cuán equivocada estabas. Y además, cuánto te vas a arrepentir después y muchas personas pues tienen como único consuelo ir a los cementerios, a llorarle al cemento, a pedirle perdón al cemento o a una caja o en el mejor de los casos, ¿no? y a veces ni siquiera tienen dónde llorar a sus seres queridos, a los que ofendieron, a los que rechazaron y quieren regresar el tiempo y ya no hay para atrás, Ana. Ya no hay para atrás. ¿Sabías o no? Sí. Como que parte de ti reflexiona y la otra parte no. ¿Por qué? Tiene mucho resentimiento, Rocío. ¿Cómo no? Lo sé. Tiene mucho resentimiento contra su mamá. Pero es un resentimiento que le está haciendo daño más que nada a ella. En primer lugar, el resentimiento nos hace mal a nosotros, Adriana. O sea, ¿por qué no entenderlo así? Fíjate nada más. Yo quiero, este, tengo rabia contra una persona. Pues muy tu rollo. Y además, es curioso estar hablando de muerte digna, que ya decíamos que la antesala es una vida digna y teniendo todo para tener una vida digna, plena, realizándote como mujer, haciendo lo que tú quieras, decides vivir en este rencor que todo lo que hace es darte todo lo contrario a una vida digna. Sí. Entonces, qué irónico estar frente a una situación en la que sí hay una circunstancia de muerte presente, que estaría en todos, pero bueno, que se vuelve más evidente y tener toda la vida pareciera para decidir y para juzgar y para tomar este tipo de decisiones en lugar de estar viendo por pasártela bien, por tener una vida digna, por darle una vida digna a tu hijo y estar poniendo la atención en cosas que al final no te van a dar nada. Así es, fíjate cuántas mujeres como Ana que están en periodo de gestación quizá ni siquiera tienen un familiar a la mano ni cerca. ¿Cuántas en verdad no pueden recurrir a alguien para tener un techo seguro? Ya no digas la comida que le lleva Jonathan, ¿no? Que te tiendan la mano. ¿Cuántas? Y tú, Araceli, muy mamá, muy acá, superman, hombre, con la capa y viene volando, háganse a un lado, pero cuando la necesitaste, ¿dónde está? Y entonces sí, ah, pero tengo a Laura, ¿verdad? Que pues me voy a ir para allá. Me da techo, me da comida y tú crees que cuando menos Laura no se merece respeto, comprensión. No es mi culpa. Mira, tú no te metas que al final de cuentas si tú eres felices porque últimas eres un recogido. No, pero no digas eso. Oye, Ana, se recoge la basura. Las personas se adoptan. Soy una persona, soy un ser humano. Como puede ocurrir con el tuyo, si tú vas a dar prisión, quizá alguien lo pueda adoptar. No, ¿qué? Estás enfiladita, mamacita. Recuerda que nadie va a ver por ti como ella, Y como yo, o como él. Sí, claro, tú como ves mucho por todo el mundo. Sí ve por ti. ¿Y eso qué? ¿Te molesta? Aunque quieras o no, uno se va a preocupar por ti. ¿Te molesta que alguien se preocupe por ti también? Sí. Total, ponte de acuerdo. Mi hermano. Ponte de acuerdo. Si es tu hermano, legalmente sí lo es. Y es más, si tu mamá le da derechos, más derechos a Jonathan, los tendrá, porque es decisión de tu mamá. Lo reconoció como su hijo. Porque él se los ha ganado, Rocío. Y muy pocos amigos te van a ayudar. Porque él nunca son contados con los dedos. Nunca me ha levantado la voz cuando yo lo he regañado. No, no te ha faltado el respeto. No tiene por qué. Escuché la otra vez discutiendo y también te estaba gritando. Él, él no ha sido. Estás mal. Él. Yo siempre le guardo el respeto y aparte porque es una mayor. Siempre tienes que guardarle el respeto a los mayores. Ya déjame. Entonces la otra vez que estaban peleándose, no le estaban gritándonos. Él se ha puesto. Claro. Claro que no. Por ella. No, yo no soy un ángel y verla. Y no soy perfecto. ¿Cómo te consideras? Pues es diferente porque yo sí soy su hija. Para lo que te conviene, ¿no? Ay, por favor, ya no me hagas reír, Ana. De verdad que me estás cayendo bien mal. Pero bien mal. O sea, estás en una cerrazón y en una... Así se pone. No sé. Y ahorita no es nada.